Hace tiempo tomé la decisión de que no quería seguir fomentando la explotación laboral, que mis valores no eran esos. Que quería poder comprar ropa sostenible y que fuese respetuosa, con todas las personas. Y cuando lo conseguí dije, ostras, todas las personas deberían poder tomar esa decisión cada día. Y así surgió Ethical Time. Ethical Time es una aplicación que facilita que las personas puedan ser coherentes con sus valores en el momento de decidir dónde compran. Había que hacer algo ya. Por un lado, teníamos una gran cantidad de personas concienciadas e interesadas en comprar otro tipo de ropa. Y para nuestra sorpresa, vimos que existían muchísimas marcas y tiendas que ofrecían ropa ética. El verdadero problema estaba en la conexión entre ambas. Y entonces nos preguntamos, ¿y si hacemos un puente? En este punto, cada persona podrá decidir y buscar su ropa, indicando qué es lo mínimo que le exige. Se puede escoger que cumpla el trabajo digno o también todas las demás cosas. Una vez hecha la búsqueda, saldrán todas las tiendas físicas y las online, donde podrás encontrar lo que buscas. Las e-commerce también. También, ya que el mayor grueso de la moda sostenible hoy en día se vende a través de Internet. Y si quieres, la propia aplicación podrá guiarte hacia el establecimiento. Será gratuita para todos, como agradecimiento a los emprendedores que trabajan de forma responsable. Y así también nosotros podremos contar por fin con todas esas marcas. Además, de forma paralela, se creará la red de consumidores de moda sostenible. Miembros de la cual tendrán descuentos y ventajas en muchas de las tiendas.